jesús en ti confío muy buenas tardes querida familia espiritual bienvenidas bienvenidos todos a esta hora de la misericordia a esta hora de gracia hoy en este domingo cuarto domingo de cuaresma estamos muy pero muy pero muy contentos de estar con cada uno de ustedes aquí pidiéndole que le den a esta transmisión un me gusta que la compartan con sus familiares vecinos allegados es muy importante que lleguemos a todos los rincones del mundo entero y que como comunidad como familia podamos todos juntos clamar al padre misericordia misericordia por el sacrificio de su amado hijo jesús así que comparte querido hermano este enlace sal un minutico y haces comparte con grupos y con tus familiares y luego vuelves a entrar y coloca por favor las intenciones es vital para nosotros recibir cada una de esas intenciones y poder orar por cada una de estas intenciones le saluda marley morrón misionera de la casa de la misericordia desde la ciudad de cartagena y hoy estoy en la grata compañía de una amiga una ovejita que se me había extraviado perdido pero bueno aquí está bueno pero extraviado porque se me perdió no porque estaba extraviada de manera literal amparo muy buenas tardes bienvenidas es un gusto tenerte aquí muy buenas tardes marley muy buenas tardes a todos muy contenta de volver a estar con ustedes en esta tarde hora de gracia hora de bendición donde vamos a orar los unos por los otros así que los invitamos a que cada quien coloque sus intenciones porque aquí estaremos orando por ustedes muchas gracias marley aunque ella sí es y bueno y nos acompañan el máster en nuestra querida misionera danielita desde duitama ella está en el máster en esta tarde de colaborándonos como siempre lo hace con mucha disposición y con mucho amor vamos ahora a pedirle al espíritu santo que en este momento nos acompañe que en este momento descienda descienda desde el cielo que llegue a cada uno de los corazones que se encuentran conectados en esta tarde ven espíritu santo ven en este momento derrama toda tu sabiduría derrama todo toda esa luz porque tú eres luz espíritu santo tú que desciende desde el mismo cielo tú que eres el padre mismo por favor penetra a cada corazón necesitado que se encuentra aquí colocando sus intenciones por las cuales vamos a orar en esta tarde fluye espíritu santo de dios desciende desde lo alto ven ven a cada uno ven espíritu santo de nosotros ven espíritu santo en este momento regalanos esa sabiduría ese amor ese discernimiento danos la capacidad de poder entender de poder comprender ayúdanos espíritu santo de dios derrámate en esta tarde derrámate con poder y gloria ven espíritu santo pasea te en esta tarde fluye necesitamos de tu presencia necesitamos de ti necesitamos de esa luz fuerte inmensa que eres tu espíritu santo de dios llega a cada corazón de cada hermano a cada pensamiento a cada intelecto a cada alma que se encuentra en esta tarde llega en este momento a cada uno de ellos tócalos de manera especial tócalos y llénalos de esa sabiduría que proviene de ti derrámate espíritu santo en esta tarde sobre nosotros derrámate en esta tarde fluye fluye espíritu santo ven 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 espíritu santo ven espíritu santo de dios te necesitamos gracias espíritu santo gracias espíritu santo le damos la entrada a nuestro señor jesús y le decimos bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera señor jesús estamos en esta tarde ante tu santa presencia tú que eres el pan vivo bajado del cielo tú amado señor jesús que te donaste por cada uno de nosotros estás en esta tarde aquí habitando el pensamiento de cada una de las personas que se encuentran conectados en este chat y hoy quiero clamar por cada uno de ellos por cada una de las personas de las mujeres de los hombres, jóvenes, niños que se encuentran en este momento con nosotros señor jesús habita en cada corazón estás aquí con nosotros y queremos darte las gracias porque tú nos diste la salvación a todos tú te entregaste por todos señor jesús por eso en esta tarde solo queremos darte gracias contemplarte ahí ahí en el santísimo sacramento del altar y poder amado señor jesús en este momento meditar meditar los misterios dolorosos los misterios dolorosos son esos misterios que relatan tu pasión podemos intuir que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación los misterios dolorosos llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María para penetrar con ella en la inmensidad del amor del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora vamos en este momento queridos hermanos a dejarles en la compañía de Amparo quien va a meditar el primero el primer y segundo misterio adelante Amparo si hermanos en esta tarde a esta hora donde contemplamos ese sacrificio de amor de misericordia y de bondad que hizo Jesús por nosotros vamos a contemplar los misterios dolorosos el primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Jexemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí mientras voy a orar y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a sentir tristeza y angustia entonces les dijo mi alma está triste hasta el punto de morir quedaos aquí y velad conmigo y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y suplicaba así Padre mío si es posible que pase que pase de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como quieres en la oración nos damos cuenta que Jesús en su angustiado y lleno de miedo se refugia en la oración y acude al Padre en esta tarde hermanos yo les pregunto ¿a quién acudes tú en tus momentos de angustia? en tus momentos de desolación ¿qué hago ante el sufrimiento? ante los problemas ante las incertidumbres las triplaciones las dificultades las desaveniencias ¿a quién recurro? ¿a dónde voy? ¿con quién hablo? ¿a quién pido un buen consejo? ¿me refugio como Jesús en la oración y acude al Padre? Jesús ora y ante su angustia acepta la voluntad del Padre y rechaza las tentaciones del demonio ¿y yo qué hago? ¿qué hago ante las tentaciones? pido la luz del Espíritu Santo pido el discernimiento del Santo Espíritu de Dios ¿qué hacemos hermanos? ¿qué hacemos ante las tribulaciones donde tenemos al Maestro a ese que nos enseña a que no debemos de fallecer que no debemos caer que cuando la prueba sea más fuerte agárrate a la oración tú oraste por nosotros Jesús por eso subiste a la montaña y por eso en esta tarde clamamos por ti por ti aquí ante este chat donde todos están colocando sus intenciones por sus necesidades oramos oramos por ellos porque tú oraste a tu Padre y nosotros oramos en esta tarde a ti y a tu Padre celestial amado Jesús mío mientras orabas cuánto cuánto dolor existía en tu corazón pero siempre estuviste atento porque tú el amor tuyo fue tan grande que no rehusaste a sufrir por nosotros por eso te damos gracias en este misterio porque nos dejaste es algo muy importante que fue refugiarnos en la oración ante la tribulación ante los problemas pero también ante la gran alegría y felicidad porque hay que orar en todo momento a tiempo y a distiempo hay que orar hay que orar hay que sonreír hay que decir de gracia Jesús gracias por este gran misterio como no es la oración que tú hiciste por todos nosotros gracias Jesús contemplamos en el segundo misterio la flagelación de Jesús en su columna Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús después de haberlo hecho azotar lo entregó para que fuera crucificado Jesús fue atado a una columna a la columna de la injusticia y la flagelación por los pecadores cuando siento que alguno de mis hermanos es injusto conmigo me defiendo me defiendo con insultos y gritos o soporto cada humillación con humildad como lo hizo Jesús cuando siento que algún comentario negativo me flagela que hago lo resisto y me callo cambio el flagelo y lo emprendo contra mi hermano donde quiero estar de que lado del lado de quienes flagelan o del lado de quienes son flagelados Señor Jesús en esta tarde que ante la injusticia reine el amor y la paz en mi corazón y en el corazón de este mundo que tanto clama tu amor que sepa soportar los flagelos de la vida y pueda perdonar a quienes empuñan el látigo que es a veces el látigo de la lengua ayúdame a levantarme otra vez y a perseverar en la misión que me has encomendado flagelar enséñanos en este tiempo de cuaresma a callar porque a veces flagelamos a nuestros hermanos a nuestra propia familia con ese látigo que se llama la lengua regálanos el silencio de ese hombre justo como fue tu padre adoptivo San José hoy 19 de marzo te pedimos que nos regales esa gran virtud a cada uno de nosotros la virtud del silencio cuánto dolor sentiste tú amado Jesús cuando te azotaron injustamente cuánto dolor hubo en tu corazón pero tú lo soportaste por amor y entrega a nosotros tu amor fue tan grande porque cada latigazo que tú sentiste y donde te despedazaban tú lo sufriste por amor por amor a tu padre porque no te resististe cuando él te entregó para que tú sufrieras no te despedazas el peso de la culpa de nuestros pecados los cuales llevaste al pie de la cruz y ahí se quedaron nos liberaste bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la eucaristía bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la eucaristía sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la eucaristía sea para siempre bendito alabado y adorado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti morir gracias Señor gracias Señor en el tercer misterio doloroso se contempla la coronación de espina los soldados le llevaron dentro del palacio es decir al pretorio y llamaron a toda la corte le visten de púrpura y trenzando una corona de espina se la exiñen y se pusieron a saludarle salve rey de los judíos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Jesús amado Señor con tus manos encadenadas fuiste burlado con una corona de espina cada espina rasgaba tu piel y la sangre derramada te impedía ver y aún así continuabas tu camino con esa pesada cruz alguna vez he sentido una corona de espinas en mi cabeza me he sentido burlado rechazado o excluido de mi trabajo de mi familia de mis amigos o de mi propia iglesia y que hago yo en ese momento rompo las cadenas que me atan a Jesús y los he visto a todos con rabia la misma que sintieron quienes clavaron las espinas a Jesús que somos nosotros mismos cada vez que actuamos con ira con soberbia con rencor o más bien que hago ato a las cadenas de Jesús y dejo que su sangre se derrame sobre mis ojos para ver con caridad las ofensas de mis hermanos y así pueda continuar mi camino de la mano de Jesús Señor Jesús que yo sea capaz de comprender a todos mis hermanos que mis acciones se aten a tu amor misericordioso ayúdame a entender que tu reino no es reinado de este mundo pasajero que yo pueda aspirar a la corona que no se marchita apartando mi corazón de las cosas materiales y superficiales amado Señor Jesús que triste me siento pensando en cuanto tú sufriste con esa corona que maltrató tu cabeza cuánto dolor puedo sentir en este momento pero todavía sigo todavía sigo yo oprimiendo con fuerza esa corona de espina cuando trato mal a un hermano a un familiar a un vecino cuando contesto con rabia cuando dejo que la rabia o que la soberbia me venza hoy pido esa sabiduría eterna de Dios esa sabiduría eterna que nuestro Padre Celestial nos regaló cuando entregó a su divino Hijo nuestro Salvador el tormento de la corona de la corona de espina fue 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 la manera en que podemos espiar los pecados la impureza el orgullo todo eso que sentimos en nuestros corazones ayúdame ayúdame Señor ayúdanos y danos esa corona de sabiduría regálanos esa corona de sabiduría a todos los que estamos en este momento aquí en el chat reunidos bendito seas amado Señor santo y maravilloso en el cuarto misterio doloroso en el cuarto misterio contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario que en el hebreo se llama Golgota y allí le crucificaron palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Jesús caminaba con el gran peso de la cruz que portaba todos nuestros pecados los pecados tuyos los pecados míos y su gran amor por nosotros fortalecía cada uno de sus pasos cuando porto mi cruz la llevo con amor o me quejo me amargo me entristezco que hago me detengo y no continúo me entrego y no lucho por llevarla con el mismo amor que Jesús la llevó por mí cuando el peso de mi cruz me hace caer volteo a buscar el consuelo de mi madre del cielo así como lo hizo Jesús con María dejo caer mi cabeza exhausta en los brazos de mi madre santa y así como lo hizo Jesús con María dejo que mis vejillas reciban las caricias de las manos inmaculadas de mi madre del cielo así como lo hizo Jesús con María me levanto después de cada caída y continúo aceptando en cada paso la divina voluntad del Padre Señor Jesús ayúdanos a que seamos humildes y a aportar nuestra cruz para que cuando desfallezcamos acudamos al consuelo de nuestra madre del cielo la santa Virgen María para convertirnos en hombres nuevos amando sin fronteras al lado de los pobres y de aquellos más necesitados amado Señor Jesús queremos ser como tú como tú que cuando viste a tu madre mamita María y junto a ella al discípulo que tanto amaba le dijiste mujer ahí tienes a tu hijo y luego al discípulo le dijiste ahí tienes a tu madre eso queremos sentir en este momento nosotros sentir que tú nos dejaste una mamita una madre en el cielo que ora incesantemente por cada uno de nosotros por eso hoy imploramos Señor tu misericordia infinita imploramos tu misericordia esa misericordia que proviene de ti del Padre oh Dios que manifestaste tu amor en la admirable redención del hombre y que de la penosa subida al calvallo de tu hijo divino sacaste plena satisfacción por las culpas de la humanidad entera convierta a los pecadores al verdadero camino para que vuelvan a recorrerlo aceptando de buen grado el peso de la cruz y las humillaciones las humillaciones debidas por sus pecados bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. Llegados al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gran sacrificio de amor has hecho tu Señor por nosotros. Señor, despegado de la tierra, entregaste todo lo que tenías a tu madre, a tu espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros por ti? Si ni siquiera vamos a conmemorar tu pasión y muerte en el altar, como tú mismo nos la ordenaste. Señor, ¿es que acaso mi pereza y mi comodidad son más grandes que el amor que sufriste por mí en la cruz? ¿Es que siempre busco una excusa para no oír, para no ir a beber de tu sangre y comer de tu cuerpo? ¿Y es que siempre condiciono mis sentimientos a con mi conveniencia e incluso cuestiono al sacerdote que ofrece tu sacrificio en la Santa Eucaristía? ¿Es que acaso no entiendo que este pan que se parte en el altar es el mismo cuerpo que se partió en la cruz? Señor, aun cuando escucho el sonar del partir del pan en la Santa Eucaristía, las tribulaciones de este mundo no me dejan recordar el sonido de tus huesos en la cruz. Señor, ¿qué insensible soy? ¿Cómo puedo recibir tanto amor de ti y darte tan poquito? ¿Cómo quisiera, Señor, estar siempre a tus pies en la cruz? ¿Cómo lo hizo tu madre? ¿Cuánto quisiera ser obediente como los de Juan? ¿Por qué me cuesta tanto, Señor, seguir tus mandatos? ¿Por qué, Señor Jesús, te crucifico cada día con mis actuaciones y mis malos comportamientos? En esta tarde, Señor, cuando contemplamos esa muerte tuya en esa cruz y donde tú le pides al Padre que perdones a esas personas que te han hecho tanto daño. Enseñanos a nosotros, Señor, enséñanos a entregarnos cada día a ti, a llevar con amor la cruz, porque tú no nos colocas cruces que no podamos llevar, Señor. Señor, te crucificaron, Señor, y solo dijiste, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdona nuestros pecados, amado Jesús, en esta tarde. Te pedimos perdón. Porque tú te entregaste por nosotros y nosotros ¿qué hacemos por ese gran sacrificio que tú hiciste por mí y por toda la humanidad? Aquí estamos, Señor. Queremos contemplar y reparar tu corazón dolido. Con esta hora de la gran misericordia, te queremos decir que estamos aquí porque te amamos, porque sin ti sabemos que no somos nada y porque te queremos decir gracias por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Dios, cuando no te reservaste ni tu última gota de sangre, que toda la sangre que borotó y salió de tu cuerpo fue por amor, por la salvación de nuestra salva. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Que alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta tarde por ese gran amor. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti moría? Gracias, mi amado Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas. Bendito, Señor. Amado Señor Jesús, en esta tarde queremos sumergir, queremos recurrir en este momento a ti para sumergir a nuestra Casa de la Misericordia, a su fundador, Juan Carlos Saucedo, a sus coordinadores, Rubén, Andrés, Miguel, Zenit, Adriana, Rosita, Marisa, cada uno de los coordinadores de todas las Casas de la Misericordia en todo el mundo entero. Queremos sumergir en este momento a nuestro Sacerdote Guía Espiritual, Padre Ricardo, y a todos los asesores, a todos los que acompañan, a todos los sacerdotes que acompañan en las diferentes Casas de la Misericordia. queremos sumergir también en esta tarde a las almas del Purgatorio, a esas almas que agonizan, que están entregando en esta tarde su alma al Señor que está aquí, en una clínica, en un hospital o en casa. Queremos sumergir también a todos los enfermos del mundo entero, a todos los enfermos de cáncer, los de leucemia. Queremos sumergir a todos los enfermos de esclerosis múltiple, de púrpura, de enfermedades raras, huérfanas, a las personas que tienen algún padecimiento mental, que puedan sumergirlas también a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos del cuerpo, pero también los enfermos del alma. Queremos sumergir también a esas mujeres que en este momento tienen la intención de abortar, para que sean ellas recapacitando a través de tu dirección y de tu amor y puedan desistir de su bien. Sumergimos, Señor, a nuestros gobernantes, a todos los que están de alguna manera liderando el país para que la situación económica, la situación de violencia, todas esas situaciones que enfrentamos día a día en diferentes partes del mundo, aquí en Colombia, en todas nuestras ciudades, para que cada día todo esté más tranquilo, para que cada día haya menos violencia, menos asaltos, menos atracos. Sumergimos, Señor, también en esta tarde a las almas consagradas, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas. las sumergimos en esta tarde. Sumergimos, también, a los socios benefactores, esos socios, esas personas que con su aporte económico sostienen estas casas de la misericordia para que podamos seguir evangelizando y llevando a cada persona en el amor de Jesús. Oramos por los funcionarios, los sumergimos, también, a cada uno de ellos, a los misioneros que están de tiempo completo en las casas de la misericordia, alejados de su familia, haciendo una pausa en sus estudios profesionales. Amado Señor Jesús, queremos sumergir en tus llagas, en tus santas llagas, en cada gota de sangre que derramaste, todas las intenciones de las personas que están en este momento, en este chat. Toma las intenciones que tienen cada uno de ellos por un problema familiar, por un problema de salud, por un problema económico, por problemas en casa o en el lugar de trabajo. y estas intenciones te las dejamos ahí en tu cruz, las dejamos ahí a los pies de tu cruz Señor Jesús para que lleguen a tu corazón y si es la voluntad del Padre todas sean concebidas. Con este sumergimiento damos paso a la coronilla de la Divina Misericordia vamos a entregarle al Padre tu sacrificio tu amor tu entrega todo lo que hiciste por cada uno de nosotros se lo entregamos al Padre por ti amado Señor Jesús Amén y damos inicio a esta coronilla por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén en esta tarde vamos a pedirle primero que todo perdón al Señor porque lo hemos ofendido y vamos a decir Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros Señor tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor eres contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo y Mortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Amén. 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 que tú conozcas en Casa de la Misericordia y pedir tu bono. No te quedes sin él, sin el bono. También queremos hablarte acerca de nuestro manual. Misericordia día a día, apenas tiene 15 días, 19 días. En él vas a encontrar las lecturas y meditaciones de marzo y abril. El Santo Viacruz de la Misericordia. Recuerda que Jesús nos reconcilia con Papá Dios. Este es un hermoso escrito de nuestro fundador Juan Carlos, maravillosa, muy bonita. La palabra de Dios sana nuestros corazones. Y bueno, la Escuela de Misioneros que se va a llevar a cabo en Albán. Marzo 14 al 22. En este momento, estamos a 19, quiere decir que empezaron los muchachos desde el día 14. Estarán ahí hasta el 22, querido hermano. Te pedimos oración por esos muchachos, por esas personas que están viviendo este momento intenso de amor con el Señor. Ora por cada uno de ellos. Y bueno, querido hermano, también queremos en este momento compartirte nuestra programación habitual. 6 de la mañana, camino diario, 3 de la tarde, hora de la misericordia, 8 de la noche, Santo Rosario. Los martes, comunidad de oración a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 9 de la noche, caminando hacia la libertad con Rubia Leira. Y ella es experta en adicciones. Y con Juan Carlos Saucedo, nuestro fundador. El jueves a las 9 de la noche, con Martica Isauro de Reyes y Juan Carlos también, tenemos Dios y mi familia, mis grandes tesoros. No te puedes perder este programa. Es para la familia, es para nuestra familia. No te lo puedes perder. Es muy, pero muy, muy bueno el programa. Maravilloso. Y los viernes, tenemos a las 3 de la mañana, Amanece Intercediendo. Únete a las 3 de la mañana a este maravilloso programa para que juntos oremos los unos por los otros. Y a las 9 de la noche, proclámenlo desde la azotea. Con Miguel Fernández y nuestro fundador Juan Carlos Saucedo. Los sábados en la mañana, tenemos nuestro Rosario de Aurora. Es importante también que estés ahí conectado con este Rosario de Aurora. Y bueno, querido hermano, eso es lo que teníamos para compartirte. No te despegues, estate pendiente de las transmisiones. Activa la campanita si aún no lo han hecho, para que te avisemos cuando tengamos transmisiones. No se te olvide de darle me gusta, compartir. Puedes compartir ahora también. Si se te olvidó alguien y recordaste, bueno, voy a mandarle esta transmisión a alguien. Y es un regalo maravilloso. Entonces, querido hermano, así como iniciamos esta hora de la misericordia, este programa, lo terminamos con ese grito de batalla que Amparo dice, Jesús en ti confío. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.